Madre de un menor de 12 años que resultó herido en el rostro de una pedrada en medio de una alteración del orden público protagonizada el pasado lunes en el parque Obelio Jiménez, el municipio de Las Aguas de Ibirico, se pronunció. Soy la mamá del niño Chelsea David Vanega, el niño que fue afectado por una piedra en el parque Obelio Jiménez. Pues el niño estaba en el momento de estar en una película. Ok, esa película la convocó, ¿quién convocó a ver esa película ahí en el escenario? El Ejército. ¿El Ejército Nacional? Sí, estaban celebrando el Día del Ambiente. Ok, se presenta entonces una discusión, un altercado con unas personas que estaban allí en el parque. Sí, comenzó el problema con unos muchachos de ahí del bar, no sé cuando comenzó todo y resultó afectado el niño Chelsea David. Bueno, recluyen al jovencito desde el pasado lunes aquí al hospital, ¿cuál es su diagnóstico actual? Una fractura. Una fractura. Una fractura. En su rostro, ¿no? En su rostro. Me lo van a trasladar para Valledupar. Bueno, el niño recibió, podríamos decir, una pedrada en su rostro que le ocasionó una herida abierta. ¿Cuántos puntos le tomaron a Chelsea? Cuatro puntos. Cuatro puntos. Bueno, ¿cuál es la solicitud que está haciendo hoy usted como madre de este niño que está pasando por esta situación? Pues, soy una madre sola que me ayuda y que me colabora. No tengo recursos. En el momento, pues, los únicos que me han colaborado es el bar, un ancillón, que estoy agradecida con ellos, con el señor Misael, porque han estado muy atentos conmigo y el niño por el momento. Bueno, y en cuanto a esta actividad que fue desarrollada por el Ejército Nacional, ¿ha tenido usted alguna comunicación con miembros del Ejército? El primer día me comuniqué con el mayor Garcón, pero de ahí para acá no he tenido más comunicación con él. Le escribo y no me responden un mensaje, me dejan visto. Bueno. Hasta el momento no he podido hablar bien con él. Me gustaría que me colaborara con algo, con el niño, porque ellos estaban ahí presentes también. Ok. Bueno, de alguna manera hay una incidencia, un hecho que se presenta. Yo sabemos que el aporte del Ejército es fundamental y esta actividad se realizó también para llevarles alegría que ellos pudieran participar de esta película. Pero también hay que reconocer que el altercado que se presenta tiene o involucra a miembros del Ejército Nacional con personas que estaban realizando actividades indebidas ahí en el parque y resulta lesionado el jovencito Chelsin. Así que le hacemos un llamado al Ejército Nacional para lo que pueda colaborar con esta familia que hoy tiene que trasladarse a Valledupar, que tienen problemas también con el carnet de salud. ¿Qué ha pasado con el carnet? ¿Qué le dicen? Eh, que no me reciben el niño porque es el carnet de lesames salud y pues hasta el momento no me lo han podido remitir porque está molestando lo del carnet. Bueno, desde el lunes están aquí. Saludamos a todos los amigos oyentes. Esa es la problemática que se ha venido presentando. En algún momento se habló de heridos con armas de fuego, pero no fue así. Él resulta lesionado con una piedra que arrojaron los vándalos que estaban allí al Ejército y termina impactando al niño en sus rojas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.